El Ayuntamiento de La Roda presenta la campaña Dale Caña al Comercio, enmarcada dentro del plan Reactívate. ¿Pero qué es Dale Caña al Comercio? Toma nota. Se trata de una campaña que pretende impulsar dos sectores de forma conjunta. Por una parte, al comercio, incentivando las compras de los establecimientos de nuestra población, y por otra, beneficiar al mismo tiempo al sector hostelero de La Roda, para atraer así clientes a los bares y restaurantes cerrados durante tanto tiempo a causa de la pandemia mundial. ¿Y cómo funciona? Te preguntarás. Pues es muy fácil, ya que por compras superiores a 20 euros en tu comercio local, tienes un premio seguro esperándote en los establecimientos comerciales adheridos a esta campaña. Podrás conseguir vales de 5, 10 y 20 euros para consumir en tu local hostelero favorito de La Roda, que en estos días está reabriendo sus puertas. Y atención, porque también existen vales de 50 euros para canjear en este caso en los establecimientos comerciales adheridos a esta campaña. Quédate con el nombre, Dale Caña al Comercio. Porque ahora que es el momento de comprar lo que necesitas a la vuelta de la esquina en tu comercio de siempre, podrás también contribuir a reactivar la hostelería rodense. Se trata de una iniciativa original del Ayuntamiento de La Roda, que emitirá 3.500 vales con una inversión de 20.000 euros que puede generar un volumen económico de 140.000. Recuerda, Dale Caña al Comercio. Es el momento de comprar aquí. Plan Reactívate. La Roda se mueve. Ayuntamiento de La Roda.